La Secretaría de Salud de Tamaulipas está siendo omisa al no reportar todos los casos de zika que hay en el estado, principalmente en Ciudad Victoria, en donde a través de las redes sociales, la gente está alertando sobre la presencia de esta enfermedad en diversas colonias y denunciando que la dependencia no hace nada al respecto. Hace un par de semanas, la SST reportó 68 casos de esta enfermedad en todo Tamaulipas. Sin embargo, a través de las denuncias ciudadanas vertidas en redes, se cuentan decenas y decenas de casos, sin que los centros de salud tengan la capacidad de atenderlos. CC por Antarctica Films Argentina